¿Los muestros de Santero están bien? ¿Están bien chapa? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a The Power of Noobs. Estamos en un aram con unos valedores. Y vamos a ver qué tal sale esto. Estamos con Naoko y con... Blick V2 ¿Qué nombres tan raros? Me callo. De hecho, era... Era como... ¿Era qué? Estaba ocupado de hemblar. Ni modo. Se muere, se muere. Charlie, me estoy perdiendo en la acción. Por andar presentando tu video. Ey. ¿Qué onda, loco? Te vas a morir. Te vas a... ¿Por qué me pudiste comer tan pronto? Pues, ¿por qué es un aram? ¿Naram? ¿Ya tuviste todas? No, pero... ¿Puedes comerte el que sea? ¿Sí? ¿Nomás porque sí? Sí, nada más porque yo quiero. La perra se salvó. ¿Yolo? ¿Cómo no te quemaste la lengua por haberme comido el traseo? Ahora me como a karma y la aviento contra el auxilio. Yo estoy tanqueando, ¿eh? Ay, ay, ay. Esa karma se salvó. ¿Y qué onda con el grande? Está hasta atrás. ¿Por qué? Me dio la... Uy, para variarlo. Para no perder la costumbre. Oye, pero todos se quedaron parados, ¿eh? Pues es que... Tal vez... Tal vez no sea la única. No, yo tengo... Ay, piso el mal. Ah, se atraviesa ese cabrón. ¿Tenemos un Mokai? Ni cuánto me había dado. Vamos a entrar. Tira, se quita, se quita. Ay, se la arpa. ¡Mátenlo, mátenlo! Gracias por la vengacha. Hay una zoraca aquí. Sí, en el equipo conmigo. Me dio la... Me dio la... No sé dónde soy. Ah, esas son excusas, ¿eh? ¿Quién me mató? Nada, la caí. Nadie me ha recordado. ¡Ay, casi lo mató! La hambre te consumió. Sí. Esas frases del Tam Kench, cómo me laten, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me gusta mucho la que dice, no hay corazón que no tenga hambre de algo. ¡Ah, puto Minion! Le salvó la vida. ¡Ah, puto Minion! 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 ¿Los dos fuertes acá en el sanitario? ¿Y se murió? Mira, no manches, no vi que había una... ¡No tengo más, Naoko, para salvarte! ¡Ahora sí! ¿Así? ¡Ah! ¡Nos morimos los dos! ¿Ahora sí se murió la zonra acá, no? Sí. ¡Naoko, pégale al siria en un básico! ¡Un básico! ¡No, ya no! ¿Un básico? ¿Ese no era un básico, Naoko? No, Naoko, no, Naoko. Si piensas que no lo matas, no lo matas. ¡Ese cuntos! ¡Ay! Yo también, ese niño. ¡Pero aquí no! ¡Socorro! ¡Perdón! ¡No, no! ¡No me ve! ¡Qué chido! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo pensé que le ibas a hacer a llegar en la torre, mi puto. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Qué buena ulti, Naoko! ¿No tiré ulti? No, nomás fue la pasiva, ¿no? Sí. Esa cucaracha. ¡Para que tu me hacía morrer! ¡Para que tu me hacía dinero! ¡Para que tu me hacía dinero! ¡De vez en cuando todos nos vamos a la blotonería! ¡Para que tu me hacía dinero! ah maldito no mette ma foi oh oh No lo maten todavía. No, 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 me tocó a mí. Está bien mento a tu saco. ¿Te va a poner el escudo? ¿Deciste que no? Se quedó con las ganas esa chen. ¡Ay, casi me quiebro! ¡Ah, sí me morí! Ya me había levantado un rato. ¿Chale? ¿Nomás tengo 12 mil diarios? ¿Nos pongo atrás de ellos o adelante? ¡Oh, Frank! ¡Offí! ¡Chale! Eres el que hace mas daño. ¡Ay, mira, mira, mira! Yo le estaba al mama, pero bueno. No la vi. ¡Ah, me mataron a mí! Es todo, un básico. ¿Qué más te quedas traes? Con las ramas reales los matabas Estabas jugando con el señor del trueno Muerte e ignia los matabas Los matabas Matabas Si les metí a hacer un filtro Quítense de mi Te estoy diciendo quítense de mi Y ahí vas a acercarte Es lente, te voy a dar una brota De hecho no me fío donde estabas Si soy yo lenta Soy una bolota de carne Un sushi ¡Ay, ay, ay! ¡Que me muero! Muy tarde ¡Ahí está! Kurtz venía por mí y te entregó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Imparable! Ahora sí, ¿no? Ahora sí Así deberías de jugar las ranques No es peor ¿Por qué? Esos eran míos Como yo los guiso, yo me los como ¿Por qué? ¡Ah, ya no! ¡Ah, sí pude comprar! ¡Qué bien! Vete, 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 vete! Agarra eso, agarra eso, agarra eso, agarra eso, acabo ya tengo mana Ay, perdón Edita eso, que no se lo ha grabado Yo aquí aguantando Me destruí ese cabrón Voy a morir Ay, no Pero casi ¡Órale! ¡Corre, corre, corre! No llego Resistencia, resistencia ¡No manches! La penetración nos hace falta Ups Un lenguazo ¡Ah! ¡Me dio un lenguazo! ¿Está bien rico? Pues, como a cabra ¿Está bien chiva? Sí, lo estoy dejando vivir Ahora sí, el ulti No lo tengo Apenas Ahora sí, maldita ¡Ah! Se le flasho al chen Pinche Mendejo Que yo que lo salvaría Mi paga ¡Ay, becú, ok! 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 irse, je, je. Al tiro. Se hubieras puesto la velocidad a mí y les hubieras planeado un poco más, pero se la pusiste al graga. Es que se la puse para que se sacara, ¿verdad? No va a dar botas ahora acá, oh, chido. Ahí está mambo, yo tengo la puse. Vamos resistir, ya empezó. ¿Eso es puro santo? Ah, ¿no puedo flashear cuando me trago a alguien? Creo que... Ya, me duele, es mi... Ese shen tiene un resto de vida y resistencia mágica. Si porque tiene, ya tienen, dos de ellos tienen War Moj. La Soraka y el Epoch. La Soraka y el Epoch. La Soraka y el Epoch. ¡Ahora, la Soraka y el Epoch. ¡Ahora, la Soraka y el Epoch. Voy a cubrirme. Alguien pégale al Cilia, ¿no? Ya no tiene ulti. No sabía. Ok, ya lo tiene. Yo le había echado el ulti a Soraka. Sí, yo lo vi. No tiene ulti. ¿Lo viste que sí tenía? Le había echado el ulti a Soraka. Tú lo viste. Sí, yo lo vi. No, ya voy. No, mabes. Esa pelea de tanques, qué asco. Qué buena, se la cortó, güey. Se la cortó. No. ¿Ahora estás mío? ¿Por qué te lo tragaste? Si me lo iba a llevar yo. Ahí está. Era para que no lo defendieran Son manches Me cuesta Cámara yo me meto, ustedes tiran la torre La torre Ahí está No, es porque nos quede gorda la chiva Ah, me echaron Yo me encargo de Jen No, no, no Júntate conmigo que yo te pongo escudito Ay, sí, gracias Te mintió Él me mintió ¿Por qué le están pegando al tanque y no te pegan a ti, güey? Porque está muy bonita Digo, no es que quiera que te mueras, güey, pero se me hace tan tonto eso, o sea, te han tratado de matar a la chiva No, cuando lo matas un combo, creo Ay, ahora corro muy lento Ahora voy a oír muy lento No traes botas de nuevo Déjale, le doy uno de lengüita Mucha partida de megatanques, güey, qué asco No, 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 no Tengo que tener que comprar más Pues no te haga cierto ¿Oye? Yo vi a alguien aquí ¿Qué te mataron? Vuelvo a darle para matarla y te lo vuelves a pagar. Es que dices de que no me da la escuela. Me tragué a gragas en vez de auxilio. ¿Y a qué hora me suelto? Cuando tú lo escoges. ¿En serio? No sabía. He aprendido algo nuevo hoy. Ay, ¿por qué no me comí ese cabrón? Es que te iba a matar, ¿eh? Sí. ¿Salvo? Sí. Sí. Me voy a morir. Me voy a morir. Me muero. No. Sí, sí, sí. No, sí me llegó ahí a tiempo. Ahí te se puso escudo, ¿eh? No que te quejas de que no te pones escudos, que no te hieren, que bla, bla, bla. ¡Puta madre! Me voy a morir la bolita del... Si, William, si no me hubiera puesto el Sodi. Ese Mucay aguanta un resto, eh, déjale eso, son bien tanques, Naoko está sola, se va morir. Fuerza, por favor. Máltala. Casi. ¿Qué van a llegar? Te tengo que cantar a la vida. Agarra estas madres, ¿no? Pero no te metes por ahí. Vámonos para atrás. Guau, cinturita, eh, cinturita. Ahí vamos, ahí vamos. A la torre, a la torre, a la torre. No manches, ahora acá me hace lo que el viento a los Juárez. ¿No le hace un buen sombrero? Sí, todos que sigan al Tamkench, no hay pedo. No, yo lo tengo contra esa puta cucaracha. Ah, punto, grazas. Mírate cómo se ven los latigazos de la lengua de este, güey. Lo estoy bien ensado. ¡Ah, me reventaron! Ahí, ahí, ahí la karma, eh. Penta, penta, penta. Se acaba de aventar un penta de los chicos. Ya, mero, ¿sales brando o todavía no? Ya, mero, ya, de hecho, ya voy cinco. Voy a ser igual que tú, exactamente. Ok. Mira. Dale, dale, dale. Ah, ahí está, la metí, espérame, traje. Como la lámpara, de tres, igual. Ah, me equivoqué. Iba a curar a mi karma, me falló. Sentí que te mataba, eh. No, 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 no. No, deja en paz, deja en paz. Madre, quédate ahí, pendejo. Estás saltando. ¡Béjale, güey! ¡Chinocu, ve qué pinche daño asqueroso tienes si no lo ocupas, eh! Lo estoy escupando, pero, pues, oye, te vas a ir de papel. No, pero, mira, casi la... Te has dado cuenta por qué le estoy haciendo daño, ¿verdad? Te acaba de matar este... esta soraca, eh. ¿Por qué te pusiste este genito? ¿Me quieres soltar un crítico de vez en cuando? ¡Sí! ¡No, manches! ¡Viva, hijo! ¡Viva, hijo! Yo evito que huyan. Y que se regeneren. ¡Yo voy, 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 voy! ¡Dónde vas, chiquita! ¿Dónde vas? ¡Uy! Aunque esa no era la intención, pero qué bueno, ¿no? Giramos una torre. Inhibidor, inhibidor, inhibidor. No se volví a leír. No se volví a leír. Que bueno, no se volví a esto. Enquecive. Es Calliva. Oigan, no. Llegamos. Puta cucaracha, alguien, pégale, hágale algo Ah, puta madre Le pegué toda la cucaracha, pero el maldito Shen lo salvó Y nadie le pudo cortar el ulti Su puta madre Yo me estoy aventando un tiro contra tres Y ustedes allá no pueden A mí me estaba fregando la cucaracha y no le corto el ulti al Shen, así que él no se quejó El moca y ya sale A la tarde lo más, ¿qué? Yo salgo en diez Otra vez, evito que escapen Aluminio Cuenta que salga ya, que chapatilla bien larga 34 minutos Yo me llevo al gordote No, ¿por qué me abandonaron? Pincha capo, no me protegen Nunca me dijiste que querías que te protegiera Es que se van los dos tanquecitos juntos Y los dejan a los de papel atrás Va, te voy a proteger en la que viene Nada, protege la carta Partida de tanques Mira, yo pego, por favor Otra vez evito que se escapen Ah, ¿me trae la maestría? Ya, sí me la quité Trae solo el señor del tren No, la... El icono Tengo, ya no me sale ICT1 Pero voy a ver aquí ¿Dónde está? Suicídate, suicídate No, pues nada más iba a checar Mira, este es mío Los grandotes saben más rico Ay, qué gay mío Ay, qué gay mío ¿Dónde está karma? No la veo Ya la vi Ya ganamos, ¿no? Ahora me muero No me muero Por Dios, más tarde Dios, hasta que el culo Hasta que se te pregunten Que era nuestra karma El zapete se llevó la partida Es que el sapo y el macai Se van juntitos Hasta me era enfrente Y yo con caras no, pues sí, güey Nosotros tiramos el inhibidor Ustedes se encargaron De lo fácil que era asesinar Muchas gracias por vernos Esto es The Power of Noobs Nos vemos a la próxima Bye Bye Bye